1, 2, 3 ¡Hola hermanos! Pues bueno, hoy día les voy a traer un juego de miedo Se llama Los Office Courses Con mi primo que ya la han visto 3 veces Y bueno esta vez Vamos a hacer un reto bien hecho verga Verán, consiste, este juego es de miedo Ya deben saber, y lo que vamos a hacer Es que si perdemos o nos asustamos Nos vamos a tener que poner estas pinzas de aquí Que están aquí Y lo que consiste es que si nos asustamos Solo es una pinza Y si perdemos la noche, son las dos pinzas Entonces, punto es que nos vamos a cagar en este juego A ver, mi punto seguro Es la D Entonces me voy a ir allá lo más rápido que pueda Para no valer verga ¡Chuches! Esos truenos de mierda ¡Loco! ¡No me asusté! ¡Qué chuches! ¡No, no, no! ¡Ah! Putas sonidas No estaba listo Esta no vale ya La primera es de ya Ya, estoy salvado Estoy salvado, gente 15 segundos Ya, yo no me muevo de aquí Ya, vale Sofía viene ¿Ya? ¡Ay, no mames! Tú me ven, por favor A ver, ahora sí ¿Cómo se jugaba? No manches Ya empezamos con los sonidos raros Verga No, ya se fue la verga No, ya se fue la verga Yo voy a perder Eso no es justo ¡Chucha madre! No manches Ya empezamos con las huevadas Estoy pariendo No quiero jugar Chucha madre No me hubiera de empezar yo, güey Pero la noche uno estaba facilita, verga Primero la hacía, ahora sí Muévete, muévete ¡Ah! ¡Muévete, muévete! ¡Ah! 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 No, güey, no te gustó, güey ¡Qué verga! Me asustaste, cabrón Ya, güey, si tienes que poner una pinza ¡Qué hijo de puta! Por tu culpa me asusté ¡Hijo de tu madre! Me ha diste hecho verga, güey Tú te moriste y te asustaste, mamá Sí, así Así que toma dos pinzas Bueno, ahí, pues coge la que quieras También, yo me asusté Así que una pinza ¡Chucha madre! ¡Oh! ¡No, no, no! Aquí, aquí La verdad es que te va bien la cama Ahí está Yo tengo una pinza porque me asusté por su culpa ¡Verga, me doyó el pecho, loco! No sé, güey No sé si es coincidencia O que me va a dar un paro al guacho No sé, güey ¡Facilito, loco! Yo no lo cacho en que fallaste Realmente Yo estoy peido No me asusté, loco Y me puse alerta Talento, es puro talento Ya me voy a quedar ahí Me falta poco ¡Bien! ¿Qué suena? ¿Qué pasó? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer, ¿no? Loco, pensé que... Quisiera recalcar que en este punto Pasada una hora dentro del juego Tendría que haberle tocado a mi primo Ya que llegué al checkpoint Pero él no me dijo nada Y yo tampoco me di cuenta Así que seguí jugando Porque básicamente soy baboso ¡Qué estúpido! Pensé que se guardaba ¡Qué baboso! Soy un estúpido Hija de puta Corre, bro Corre, bro Corre, bro Corre, bro ¡Qué susto, verga! Bueno, perdí Son dos pinzas ¿Y tú te asustaste? ¡Ah! ¡Ay, culo de mi maderita! ¡Qué horrible! Es que güey no se queda Aquí, aquí Ya Ahí Ya, aquí Ya 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 Ay, no puedo tragarme mi saliva Entonces, ahí estoy Me parezco, pendejo Ya Verga Estúpido ¡Ah! Güey, no es justo Chucha, que verga Gánate a la mierda Juego de puta madre No es justo, güey Chucha, que verga A ver, no, no, no Yo le grité por tu culpa No, quiero más suster Chucha ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, güey! ¡No, güey! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡Dale, güey! ¿Qué? ¡Oh! ¡No, ya, ya! ¡Oh! ¡No, mames! Ya, güey Dale Pero si acaso Son pinzas de metal Y huelen un montón ¡Oh! ¡Ay, chucha! ¡Qué madre, te va! ¡Ah! ¡No, qué rapita! Está bien ¡Ah! ¡Ay, no, loco! ¡No puedo! ¡No! ¡Dale, güey, güey! Mi nariz insensible, loco ¡Bébete! ¡Ay, me está doyendo como la verga! Ya, me pongo en el labio ¡No, no! ¡Eso está bien! ¡Ah! ¡No mames! ¡Ay, joder! Yo no sé cómo hiciste, loco No puedo yo ¡Zorro, déjate! ¡Y suelta! ¡Ah! ¡Ya, chucha! ¡No, chucha! ¡No, chucha! ¡No puedo! ¡Ya, suelta! ¡Uno, dote! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡No manches, güey! ¡Ya, dale! Así que... No, ya sé, yo ya no juego más y solo juegas vos ¡Ah, mejor comente verga! ¡No! ¡Haga el piso con lo que me puse en la nariz, güey! ¡Y aguanté como... ¡Tres minutos! ¡Eres bruto! ¡Tres minutos! ¡Ya me pongo en la otra nariz también! ¡Me pongo dos pinzas más! En la nariz Y en la oreja ¡Ah, no! En la oreja no puede Aquí en la ceja y en la nariz Ya Ya Pase Ya, esta esta ve en la ceja ¡Ah, puta! Esta es durísima Yo me puse una de esas, güey ¡Loro, que eres tonto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, mi ceja, hijo de puta! ¡Ay, espérate! No está agarrando bien No está agarrando bien Se va a salir, güey ¡Pero monten otra ceja, güey! ¡Ah, Simón, no! ¡Ah! ¿Y esto dónde? En la nariz ¡Ay, chucha! ¡Ay, ay, ay! Esto es más grande, güey Hace full peso y no puedo tragar saliva por la de la boca ¡Ah! 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 ¡Ya mismo gano, loco! Ya pasa de ahora y te toca ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso está el cheque! ¡Hijula! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buenos mames! ¡V**a! ¡V**a! ¡Ya la última pinza que nos ponemos, ya! ¡Ya! 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 ¡Vuelve la bolsa! ¡Muévete! ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 ¡Ya! ¡No te duele! ¡No te duele! ¡No duele! ¡Ya duele! ¡Ya duele! ¡V**a! ¡No tienes ni piel para que se quede la pinza! ¡No duele, wey! ¡Ah! ¡Venga, aquí está! ¡Esto está ahí nomás, ¿no? ¡Sí! ¡Ay! ¡Joder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡No puede ser, huevuma! ¡Qué horrible! ¡V**a! 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 ¡V**a!